Vestigios de una casa prehispánica fueron encontrados por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH Guanajuato, en la comunidad Lodejuárez en Irapuato. Israel Morales, arqueólogo y colaborador del Archivo Histórico, compartió que el hallazgo se realizó en 2015, durante la excavación para la construcción de un parque industrial. Estas acciones fueron supervisadas por personal del INAH, mismas que se suspendieron al encontrar estos vestigios para resguardarlos. El diseño de esta casa consistía en varios cuartos con patios. Además, se encontraron utensilios cerámicos y herramientas de piedra. Con este descubrimiento, se podrá tratar de reconstruir la vida cotidiana de las y los habitantes de Irapuato.